Un gusto acompañarlo con todos los detalles del pronóstico del tiempo, continuamos en alerta por esta onda de calor, la nubosidad prácticamente despejada en gran parte de la República Mexicana, cuanto a las precipitaciones, continúa este poderoso anticiclón que va tomando fuerza en los próximos días, por lo tanto, lo que son las precipitaciones completamente despejadas, solamente se puede estar registrando algunos chubascos, pero solamente aislados en algunos puntos del norte o el sur del país, para tenerlo en cuenta y por supuesto, no descartarlo. Esta mañana vamos a tener la mínima de 14 grados, una mañana soleada, un tanto despejada, pero por la tarde continúa el calor, 32 grados como máxima, soleado, caluroso, y por la noche 23 grados, pocas nubes, cálido y agradable. Si tiene algunos planes al aire libre, sabemos, completamente despejado en cuanto a precipitaciones en las próximas horas. Para los próximos días, sábado, domingo y lunes, por supuesto, un sábado mínima de 14, máxima de 32 grados. Lo mismo continúa para los próximos días mínimas de 13, mañanas frescas, tardes calurosas, por supuesto, máximas entre 32 y 33 grados es lo que vamos a estar registrando, por lo tanto, hay que continuar muy alerta con estas recomendaciones que le hemos estado presentando a través de los días y que continúan. Hidratarnos muy bien, protegernos y atender a los adultos mayores, a los más pequeños y sobre todo también a las mascotas. Hay que saber conservar nuestros alimentos, proteger, como le menciono, a las mascotas, mantenerlas hidratadas en algún punto con sombra y sobre todo reducir la actividad al aire libre por estas ondas de calor que estamos registrando, por supuesto, y que van a continuar en estos próximos días. Refrescarnos, ducharnos y, por supuesto, tratar de evitar alguna actividad al aire libre o exponernos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, si tiene que hacerlo, utilizar protector solar, manga larga, colores claros y, por supuesto, hidratarnos muy bien durante este calor. Para Tlaxcala, una mañana de 13, máxima de 33 grados, soleado, caluroso, la misma situación en los próximos días. Por la noche, cerraremos la jornada con 23 grados. Para Ciudad de México, 16 con 33, un día también muy caluroso para la Ciudad de México que continúa en los próximos días. Vemos para el domingo incluso máximas de 34 grados. Si hablamos de la fase lunar, entra una luna llena el día de mañana, sábado 17 de junio, a las 22 horas con 37 minutos. Esos fueron los detalles. Tenemos más información para usted aquí en Telediario.